Estimada comunidad, estudiantes, facultad y administración, bienvenidos a Blackboard Ultra. Blackboard Ultra es una nueva experiencia educativa que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. La nueva interfaz permite la comunicación asincrónica, el compartir conocimientos de forma intuitiva y más fluida gracias a su moderno diseño que lo hace más simple y más entretenido. Te estarás preguntando cuáles son sus principales funciones, pues aquí vas a poder visualizar contenido, sesiones de clase, verificar y enviar las actividades realizadas, comunicarse con el tutor o profesor responsable del curso y con los compañeros de clase. También puedes ingresar a la biblioteca virtual y verificar las calificaciones obtenidas. En su nueva interfaz aparece un nuevo menú principal, el cual se encuentra dividido por distintas secciones. Aquí podrás observar tu perfil, el flujo de actividades, cursos, organizaciones, calendario, mensajes, calificaciones, herramientas y cerrar secciones. Además de contar con un diseño más limpio, sencillo y dinámico, esta interfaz se ajusta a cualquier computadora, tableta o celular inteligente. Gracias a su navegación eficiente, se tendrá todo al alcance de tu mano. Blackboard Ultra, al ser una plataforma educativa en línea, se encuentra abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le damos una cordial bienvenida y que disfruten la nueva experiencia Blackboard Ultra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.